bienvenidos mi gente como están que lo que con que lo que bienvenidos un vídeo más de ebre suave le estamos aquí y hoy vamos a presentar un tutorial de cómo empezar bien en brysing ok brysing es un juego de supervivencia donde eres un vampiro y el sol te afecta la plata te afecta toda esa historia de vampiros y humanos ok entonces aquí para sobrevivir tienes que tomar sangre hay diferente tipo de sangre que ya lo voy a hablar ahí en el tutorial pero creas tu castillo farmeas entre otras cosas más o sea que el juego está un cambio de pantalla sin querer luego está súper bien como están como esta gente como están bueno como pueden ver este es mi castillo mío y dar este es el castillo que hemos construido vamos jugando a nosotros dos y el juego tiene buen el mapa un mapa inmenso apenas hemos descubierto esta parte de aquí falta todo esto por aquí y no sé qué más si habrá otro mapa donde puede teletransportar porque aquí ya tengo tres teletransportadores ok bueno déjame yo bajar un poquito más la musiquita aquí bueno que le explico del juego fácil cuando empiezas y terminas el tutorial ya puedes comenzar el tutorial te va a ir diciendo lo que tienes que hacer y cuando instalar y cuando vas a instalar tu castillo comenzar a construirlo cuando comiences a construir y tengas la madera que es esta estas son las maderas lo que pasa que todo materiales lo tengo en baúles estas son las maderas algo muy importante cuando vayas a comenzar a construir no hagas como nosotros nosotros construimos dos corazones de castillo que es este de acá ese es el corazón del castillo ok si esto no tiene estas que están aquí que son esencia de sangre no trabaja nada dentro del castillo no tienes protección no trabajan las máquinas de crafteo no trabajan las mesas de crafteo no trabaja nada entonces siempre sí o sí tienes que meterles de las esencias de sangre depende la cantidad que le pongas te va a decir cuánto día tienes para volver a meter una vez se agote esto ojo una vez se agoste se agoste una vez se gaste ya que se agoten las esencias de sangre del corazón del castillo el castillo se va a deteriorar así que siempre tiene que ponerles corazones ok eso es importante otra cosa cuando vayas a construir construye tu cofre normal tu ataúl que te va en el tutorial te va a decir o el ataúl construye una vez tú lo construyas para qué sirve el ataúl perdón el ataúl sirve para que si mueres por aquí tienes dos opciones cuando mueres pierde todo el luz y entonces apareces aquí o apareces en tu ataúd entiende pero si no vas a tener que aparecer aquí siempre o estos de acá pero yo prefiero y les recomiendo que tengan un ataúd para que puedan despertar ahí si mueren ok otra cosa importante que tienen que saber explicar un poquito la construcción cuando construyan hagan de madera hagan una base pequeña de madera no haga una base grande como hicimos dar y yo que al final perdimos recursos porque después tuvimos que hacer ladrillos ay dios quiero que me pase la nariz disculpenme me molesta algo bueno estamos claros en ese punto entonces el punto 1 cuando construya las mesas de crafteo crea las puedes crear dos ejemplo aquí está donde vivimos nuestros esclavos estos son mis zombies y vampiros que le das armas armadura te defienden y salen a casar para ti ok así como se ve actualmente el castillo está bien bonito entonces cada corazón tiene un espacio de 30 ok 30 bloques alrededor es lo máximo que puedes hacer hasta ahora entonces tiene que ver bien cómo lo hace por eso tenemos un castillo para trabajar y un castillo donde vivimos que sea arriba en el mapa vas a ver diferentes áreas así que suben fue ahí tienen todo este espacio entonces lo que te toca es limpiar los recursos la piedra y todo esto bien ya te explique esa parte entonces la parte importante es hazte unas paredes pequeñas donde puedas poner tu ataúd si quieres para que si te van a atacar monstruos goling montos muy muy fuertes o jefes te puedan meter ahí no te puedan matar pero si no no construyas nada con la madera y que así las paredes y nada de eso no guárdalo hasta que puedas descubrir los ladrillos y la máquina de ladrillos ok otra cosa importante muy muy importante es a la hora del crafteo ok esto de acá cuando te matan pierdes todo lo que está de aquí abajo no pierdes lo que está aquí eso es bueno segundo aquí es donde fabricas tus cosas tus armas y todo eso ok tu primer se va por así decirlo ahora y que más tiene aplicar ok ahora te voy a explicar esto de aquí ya se lo saben que es las armas que es como un micrach pero muchos juegos que se ponen las armas aquí como tú lo quieres usar la sangre esto es muy importante chicos no no cometan el error de nunca tener ratas como ustedes ni nada de eso no coman sólo por comer la rata solamente te da sangre puedes matar y chuparle la sangre los esqueletos no tienen sangre pero si hay humanos hay aldeas y ese tipo de cosas y lobos hay ciervos hay venados eso sí lo puedes chupar la sangre esto de aquí tiene que estar siempre lleno porque si no está lleno si esto no está lleno te debilita la vida muy rápido te baja la vida demasiado rápido te baja la vida ok así que esto tiene siempre que estar pendiente a esto ahora hay diferentes tipos de sangre eso sí hay diferentes tipos de sangre ejemplo calidad de la sangre las ratas no dan una buena calidad de sangre pero te ayudan a sobrevivir que eso es importante pero si ven dice calidad de sangre 0 perder es perderlas a un poco de salud y finalmente persona y te quedará sin sangre qué pasa esta sangre no te da ninguna bonificación simplemente es para sobrevivir mientras más limpia la sangre más bonificación de la velocidad fuerza y agilidad y unas cosas más ok unos atributos y eso te ayuda muchísimo ejemplo te alimentas eso no te quería decir también te alimentas esto de aquí es reserva ok calidad de sangre reserva qué pasa que si le das a control tienes estabilidad de aquí y te curas de auto curas pero qué pasa con esto esto de aquí te marca la reserva de aquí ok y cuando te auto curas aquí con la control y recuperar de sangre que ya estoy al 299 esto va bajando mientras la sangre va subiendo entonces es una combinación de ratas bichos y otras cosas más ok el tema de lo primero que tienes que hacer esto es una vida básica pero bien profunda otra cosa que te da muchas cosas es esto de acá que a lo primero no lo entendía hasta que lo entendí al tal de sangre ok esto de acá el altar de sangre es muy importante porque esto te ayuda a rastrear a seguir y a ubicar a ver la ubicación de dónde están ubicados los mod elite los jefes ok estos son los jefes que ya hemos matado ok estos son los jefes que hemos matado hasta ahora entonces el lobo alfa aquí te dice que poder te da este me da cuando lo maté poder convertirme en lobo como pueden ver y corro más rápido ve ahí tiene un ataque que es el aullido ok otro importante entonces como como rastreas bueno una vez hablas con el altar que a mí se me hizo un poquito complicado lo primero para entenderlo al tal le das a rastrear sólo puedes rastrear uno a la vez entonces cuando tú le das rastrear te va a salir una marca de sangre como un aire de sangre así como una nube de sangre eso indica que en esa dirección está entonces tú tienes que seguir esa dirección a veces baja la montaña tiene que rodear la montaña hasta llegar al punto ok así es como lo localiza o sea que no es nada difícil pero pegan duro depende el nivel que tengas ok otra cosa que tienes que ver es que ya lo siguiente te dan habilidades y te desbloquean mesa de crafteo porque muchas veces vas a quedarte estancado como no pasó a nosotros lo primero que no sabíamos porque no podíamos crear esa mesa y no decía que había que crearla hasta que nos percatamos de que cuando tú matas un jefe tenemos que a estructuras que te dan mesa de tapintería te da para poder hacer ballesta caña de pescar madera tallada y marco de cuadro ok y si matas al otro también te da la habilidad el poder de la réplica de la réplica y te da cofre con 21 espacio perdón aquí murciélago de escarcha también te da la cultivar cultivaría cultivaría para para pieles en la mesa de pieles entre la habilidad y así sucesivamente ok las habilidades no la vas a poder usar todas tienes que cambiarlas según tú crea ok yo tengo estas habilidades tú usan las que tú quieras tienes sangre profano ilusión caos entre otras más entonces tú lo único que haces en la habilidad la arrastras y las colocas ya eso todo es ya eso es todo entonces ya tenemos ok entonces también tenemos entonces ya ahí tú cambia tu habilidad como tú creas que te conviene me gusta este combo porque con una vez de la ballesta a uno de los vampiros ok de lo que convertir un humano lo convertir en vampiro entonces me gusta estar por esto entonces ya el team es un combo bien fuente pero hay muchas combinaciones también las armas muy importante y hable de las habilidades ok las habilidades así como se usan aquí después van a descubrir habilidades entre otras cosas más de cómo convertir a sirviente a los humanos para que sean como tus esclavos y tú lo guía por donde tú quieras otra cosa que tienen que tener en cuenta es a la hora de crear ok de crear aquí te dice que necesitas los recursos y todo eso me imagino que luego quizá habrán unos modos y podremos hacer un servidor bien bueno para no tener que estar en el cofre porque todo lo tengo en cofre y tengo que ir a ver todo al cofre hay muchas decoraciones productos en refinar hay muchas muchas decoraciones trono del castillo mira otro un trono bien 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 épico para sentarse ahí necesito con el trono también entre otras cosas más vamos a hablar un poquito de que de las armas ok mire aquí es un poquito diferente a como siempre una costumbre en los juegos en los juegos te dice siempre que en la hacha sirve para talar solamente la masa sirve para romper web piedra minerales y ese tipo de cosas y aquí es así pero también sirve para pelear se hace los dos roles ok hace los dos roles como pueden ver ya cuando está ejemplo está en bronce y aquí tengo tengo habilidades las habilidades de la hacha y tengo la habilidad de la masa entonces ya todo depende como tú lo quieras usar la habilidad puedes hacer combinaciones correcto ok ahora volvemos al tema el tema es que en fabricar aquí te dice la espada un arma múltiple que hace daño y corta y tiene mayor efecto en vegetación y arbustos ok en arbustos que son los arbustos no son las plantas grandes son las plantas pequeñas flores y ese tipo de cosas ahí recolecta más rápido o sea tiene más efecto ahí pero esa espada es para pelear pero se usa para recolectar vegetación y arbustos la hacha como todo el mundo sabe sirve para pelear también da hace daño detecta la y tiene un mayor efecto sobre la madera o sea sobre los árboles masa la masa es para minerales y rocas ok pero pelea ok para que siempre tengan pendiente la lanza la lanza sirve como para efectos sobre criaturas como ratas ratas no porque tú la recogen las ratas sirve para ciervos osos lobos entre otras cosas más animales directamente y eso es lo que tienen que saber de la parte de esto de acá esto de aquí te ayuda para regenerar de vida pero no sangre para la sangre tienes que comer o corazones los corazones eso para eso decir con corazones ese tipo de cosas ok y qué más importante importante que sepan lo del día este es el reloj este es el reloj chicos y este es el reloj que te marca día y noche ok día y noche el sol te hace daño entonces tiene que estar siempre activando con las sombras yo mi recomendación es que salgan a hacer cualquier cosa de noche y en el día se dediquen para que restrictear y esas cosas al menos que vayan a farmear cerca de su castillo donde hay una sombra hasta que se ponga de noche ok el mapa como ya lo expliqué tiene un mapa muy amplio esto que marca aquí muy importante ahora vamos con el mapa este es el mapa ok este es el mapa pero qué pasa con este mapa esto de aquí es para la de las cuevas nunca hemos oído todavía estamos pensando el mano bien antes de ir para allá ves esto que brilla así como esos esas zonas que son como un amarillito eso te dice qué tipo de recurso tiene en esa aldea o sea eso quiere decir que hay hay humanos o esqueletos o lo que sea pero ahí hay enemigos entonces si tú te fijas que dice y lo gasto papel ok y lo gasto papel aquí dice polvo de tumba lirio de luto huesos ok todo este tipo de cosas que ven aquí así que eso es para que sepan y localicen qué recursos te da si vas a esa zona ok hay minerales por todo lado pero ahí por matar bichos te dan también extras que eso es muy bueno otra cosa que se me olvide déjame ver no creo que se me olvide más nada y no creo que se me olvide más nada y puedes crear un plan tenemos un plan si estás interesado en jugar y quiere jugar en mi servidor que es un servidor privado para la comunidad y solo déjame un comentario con tu disco y yo te agregaré internet de invitación así que la entrevista para que sepa le explico cuáles son las reglas y eso y si bien bienvenido seas qué más se me olvida a ver qué más se me olvidaron creo que se me olvide más nada bueno si se me olvidó algo que no entiendan déjenmelo en los comentarios no olviden suscribirse dale like compartir y dejármelo ahí en la descripción del vídeo y creo que hasta ahora es todo lo que hay que aplicar para que sepan cómo empezar bien creo que lo explique bastante claro y esas son mis recomendaciones mi estilo a todos los recursos guardenlo porque se necesitan sí o sí en determinado momento y así por el estilo fue un placer espero que le guste voy a hacer series y de mañana en adelante voy a comenzar a hacer series para enseñarle cómo va avanzando el juego y todo eso para lo que no lo tienen el juego el juego cuesta 20 dólares en steam 1999 así que ya saben son bienvenidos gente si quieren unirse chao chao